7 pacientes que se encontraban hospitalizados en Querétaro murieron por enfermedad de COVID-19 y el número de personas que dieron positivo a la prueba médica ascendió a 1.134. En el estado de Querétaro se sumaron 64 casos de COVID-19 y se tiene un registro acumulado de 1.134 casos. 44.62% son mujeres y 55.38% son hombres. Hay 117 pacientes hospitalizados, de los cuales 55 se encuentran graves y se han registrado 130 defunciones. Se tiene con sintomatología leve aislamiento y manejo en su domicilio a 365 pacientes y 6 en la unidad médica y de aislamiento COVID-19. En las últimas horas se dio de alta sanitaria 25 pacientes, con lo que se tiene un registro de 516 altas. ¡Gracias!